Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en Arte Torreocio. Hoy entrevistamos a Carla, una reconocida ceramista que nos abre sus puertas para contarnos cómo es el proceso de elaboración, cuáles son sus colecciones y bueno, en qué se basa para cada una de sus piezas. Hola Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Cuéntanos, tú estudiaste Bellas Artes, ¿no? ¿Cómo fue el cambio a cerámica? Pues estudié Bellas Artes, pero mi madre es ceramista. Entonces, siempre ha habido taller de cerámica en casa, desde pequeñita. De hecho, ella fue montando varias escuelas de cerámica cuando nos íbamos cambiando de lugar donde vivíamos y entonces siempre lo tuve como un poco de mano. ¿En qué te inspiras para tus colecciones? ¿En qué te basas? Pues, en realidad, sobre todo lo que hago son elementos cotidianos del día a día que les modifico el material o el uso y los transformo en piezas cerámicas. Empecé con la colección no plástica, que es así como la que tiene un poquito más de... la que lleva más la atención o tiene más visibilidad, que son elementos de plástico, o sea, envases de usar y tirar, que los realizo en cerámica. Y empecé prácticamente por eso, por darme cuenta de que casi todo lo que tenía yo a mi alrededor, porque empecé para investigar haciendo moldes y demás, y entonces quería coger elementos para probar a hacer moldes. Lo que más tenía a mi alrededor eran bases de plástico, lo cual también era como muy llamativo para darte cuenta por qué tienes tantos embases de plástico y empecé por ahí. ¿Y actualmente con qué estás trabajando? Estoy justo queriendo iniciar una colección que tengo en mente y que llevo mucho tiempo queriendo iniciar, pero por ahora no tengo tiempo, de una cosa como más, menos utilitaria, más de jarrones, de formas, de colores, quiero... o sea, tengo cosas en mente. ¿Y tus piezas? ¿Porque tus piezas son para usar o son para decorar? Para usar. Para usar. Además es importante, siempre recalco, insisto en que son para usar. Por el tema que hablábamos de reciclar y de toda la corriente que está ahora, ¿no? Sí, pero sobre todo también porque me gusta lo utilitario. De hecho, justo el paso que fue de todo el entorno así como de Bellas Artes a este entorno artesanal, a mí lo que más me atrae es justamente eso, que es utilitario. ¿Y nos puedes contar alguna pieza que tenga especial relevancia para ti? O alguna... pues... hombre, la así como más llamativa y que además me costó muchísimo tiempo hacer son las bolsas de plástico, que ya una vez que yo ya había iniciado la colección, que además fue formándose muy poquito a poco, porque yo iba haciendo pruebas y ya iba por los supermercados como loca buscando envases que transformar por sus formas, ya casi buscando estética. Muchísimas gracias, Carla. Ha sido un placer conocerte, estar en tu casa y poder ver tus creaciones. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, amigos, nos vemos en el próximo capítulo con más artistas. Muchas gracias. Chao.